El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Tavara Córdoba, garantizó que los resultados de las nuevas elecciones municipales del 24 de noviembre en Lima Metropolitana serán proclamados con prontitud. El magistrado dijo que ello será posible gracias a la labor coordinada que realizan los organismos del sistema electoral a través de sus jurados electorales especiales y oficinas descentralizadas de procesos electorales. Es una oportunidad, hablo aquí en familia, a las ODPs y a los jurados electorales especiales, para que los resultados los proclamemos mucho más rápido. El Dr. Tavara Córdoba previó que la cantidad de actas electorales observadas será menor, debido a que se trata de un proceso cuya votación no demanda mayor complejidad.